Medellín, todos por la vida. El proceso del primer debate se ha adelantado con cerca de 500 artículos, faltando cerca de 100 artículos para ser votados, luego de las modificaciones que han sugerido los concejales, gracias al modo de trabajo, a la disposición de planeación y de los mismos concejales, entonces logramos evacuar a través de bloques, 18 bloques, aquellos artículos que no tenían modificaciones. Estamos a la espera entonces que después de un receso de hora y media, la administración evalúe las modificaciones presentadas por los concejales con el fin de definir cuáles se aceptan y cuáles no, para entrar a la votación final de ellos en bloque los que se acepten y de manera individual aquellos que tengan objeciones por parte de la administración. Medellín, todos por la vida.